¡Suscríbete al canal! 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 Dándote gajo, que tú es dulce como el pedajo Ahora sigo de programa, pa' que goce con mi tumba La mujer está encendida, mamá, tú que yo tengo la mía En el trigo hay cienfesa fría, que te pare hasta el otro día Venga acá pa' que me ha quedado bien, cuénate como mamá y bebé Con mi hija y champaña, mujer, que te guste por ya bebé Sol, hey, hey, ay, 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 ay Esta fiesta se siente, mujeres, polvo de karina El sol, hey, playa, ay, 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 ay Esta fiesta se siente, mujeres, polvo de karina ¡Juyer! ¡Vasí, Juyer! ¡On revient encore! ¡Avec un gran placer! ¡Y si ça vous a plu, vous pouvez applaudir, crier, sober! ¡Mercí! 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 Next up, 26 July, we'll be back 26 July, right? ¡Gracias para su placer, ministro José ! ¡Mercí mucho! ¡Mercí, gracias a todos! 26 July, we'll be back We'll be back man So, if you want to be...enjoyed, come back again we'll wait for you I love you too Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video